El 7 de marzo de 1992, la primera concejala de Igualdad, Rosario Carretero, junto con un nutrido grupo de mujeres, puso la primera piedra de lo que sería el primer centro municipal de información a la mujer de Armilla. A través de él, se dio impulso al servicio de ayuda a domicilio, a los primeros talleres de búsqueda de empleo, a jornadas de formación, las campañas informativas sobre los derechos de la mujer y al fomento de las asociaciones. La asociación para mí era un escape, y aunque otras personas no lo digan, pero lo es. Es una manera de salir de la rutina y de reconocer que no estaba yo perdida, que yo estaba reivindicando cosas que eran necesarias. Y ahí lo encontré, encontré ese apoyo. Teníamos muchísimas charlas de igualdad. Dentro de la mujer ha sido importantísimo. Es un apoyo para las mujeres. Desde el centro, surgieron campañas educativas de concienciación para niñas y niños. El primer plan de igualdad de oportunidades para la mujer. Viajes, actividades culturales y deportivas. Crearon espacios donde las mujeres pudieran compartir sus experiencias. Y la primera guardería municipal, que contribuyó a que muchas mujeres pudieran conciliar la vida personal y laboral. Y a razón de poder tener a nuestros hijos, parece que ya ahí está ensamblada una cosa con la otra, que nuestra función mayoritariamente y en otros tiempos era cuidar. Yo puedo trabajar, tengo que trabajar. Y todas deberíamos de trabajar y sentirnos que somos útiles. La mujer tiene que trabajar, no tiene que mendigarle al hombre nada, sino ser totalmente autónoma, en el que pueda decidir y compartir todo aquello que se pueda compartir. A lo largo de los años se fueron implementando servicios como la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género, el asesoramiento jurídico y social, programas de prevención y detección de situaciones de desigualdad o la unidad de violencia de género de la policía local. Cada pequeño paso del centro de la mujer supuso un gran paso para la lucha de los derechos de las mujeres de Armilla. Creo que se debe de luchar día a día, aparte de que haya un día en el que lo celebremos, la lucha es a diario y la lucha es a diario en las empresas, en donde quiera que vaya, hay que luchar. Porque sí que hay conciencia, pero no la suficiente. Yo voy a por el sí, siempre. Yo el no, no me gusta. Y el luego tampoco. Yo digo, luego es decirme no me da la gana. Yo quiero hoy y ahora, ya. Pero mañana no. Hoy estamos aquí para disfrutar, para vivir, para hacer lo que queramos. Hoy Armilla es un referente a nivel provincial en materia de igualdad, habiendo recibido reconocimientos públicos por su compromiso y trabajo en pro de una sociedad más justa. Pero aún queda mucho espacio por conquistar y las futuras generaciones de mujeres y hombres deberán seguir luchando para conseguir una sociedad donde todas y todos seamos libres e iguales. Yo le diría a las mujeres jóvenes que tienen que luchar mucho, pero a la vez tienen que estar unidas, que se empoderen en aquello que ellas luchen o por lo que quieran luchar. Que se hagan respetar, que se quieran ellas muchísimo, que cada uno tiene que brillar por luz propia, porque a veces nos creemos que nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacernos, tanto el hombre como la mujer tiene que hacer su propio camino. Que tengan sororidad y mucha empatía. Yo a las mujeres, porque sigan así y que no se queden en marcha atrás. Deseo que haya igualdad, de verdad, entre hombres y mujeres. Es necesario para poder estar unidas y por conseguir cosas, siempre hay que estar unidas. Y como he dicho, que tienen alas para volar que vuelen. Me llamo Paola y soy atleta. Tenemos poder porque otras lucharon por nosotras, tan poderosas como tú. Profesora de UGR e investigadora en biomedicina. Soy presidenta de una asociación de mujeres. Sido profesora y directora del Colegio San Miguel. Bajo en el servicio de limpieza. Médico del Centro de Salud de Armilla. Y soy militar. Que no te engañen, los límites no existen, tan poderosas como tú. Soy auxiliar de ayudador y civil. Y soy futbolista. Y soy pintora. Y soy limpiadora del ayuntamiento. Soy guardia civil. Soy una mujer trabajadora. Y soy calicera. Y soy policía local. Soy comerciante. Soy jugadora de bolígol. Tengo aclaración múltiple y fibromialgia. Y soy estudiante. Soy maestra y cantante. Americana y residente en Armilla. Y he sido directora de la Biblioteca Pública Municipal de Armilla. Y soy estudiante. Cuando una mujer da un paso, avanzamos todas, tan poderosas como tú.